Shanghan quiere afianzar su presencia en el segmento de los vehículos eléctricos y por eso presenta en nuestro país el nuevo Lumin, un pequeño auto de tres puertas enfocado principalmente al tráfico urbano. Este City Car por ahora se convierte en el auto eléctrico más económico que se consigue en nuestro mercado y entra en competencia directa no sólo con autos cero emisiones sino con otros vehículos a combustión. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Shanghan Lumin, un pequeño auto 100% eléctrico que ofrece una autonomía de hasta 150 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo NEDC. A diferencia de otras alternativas de autos eléctricos similares, el nuevo Lumin es un City Car bien interesante, un modelo que está enfocado principalmente a la movilidad urbana y dirigido a familias pequeñas de dos personas, también podría ser una opción como segundo auto para pico y placa, por qué no para uso profesional como auto de asistencia en flotas, de médicos en casa o ejecutivos, paqueteo y por supuesto para jóvenes universitarios y ya les voy a contar por qué. Como pueden ver el Lumin se destaca por una carrocería que es redondeada, prácticamente no tiene pliegues, dando un aspecto pues muy llamativo y diferente, donde llama la atención también las luces, los faros principales son halógenos y las luces día que son circulares son en LED. Curiosamente en vez del emblema de Shanghan en el frente está el nombre del Lumin y como pueden ver el capó y el bumper pues son totalmente lisos, a eso se suma una toma de aire inferior para refrigerar algunos componentes del esquema eléctrico. Lateralmente como les conté en un principio pues su figura se ve redondeada pero aquí hay detalles bien interesantes a destacar, el primero es que el paral A, B y C son en color negro, eso hace que el techo sea como flotante, las puertas son muy grandes para tener un buen acceso al interior y otro detalle es que miren las manijas, se ocultan y esto ayuda en la aerodinámica del carro. Otro detalle curioso es el diseño de las copas o tapas con acabado y tono que ocultan los rines de acero de 14 pulgadas y 4 pernos, sumando más detalles llamativos a este pequeño auto, el cual calza unas llantas en medidas 165-70R14. Para su tamaño pues ofrece una muy buena altura con respecto del piso de unos 13 centímetros. La vista trasera también es muy llamativa, muy limpia con los stops redondeados también similares a los faros delanteros, el bumper es liso del mismo color de la carrocería y en este lugar se encuentra el emblema de Chang'an. Con respecto al maletero o el baúl la única forma de acceder a él es por medio de la llave, la cual nos da acceso a un espacio gigante, la verdad, es realmente muy amplio. ¿Se acuerdan del perfil que les hablé en un principio? Pues resulta que este auto solo tiene capacidad para dos pasajeros adultos en la parte delantera, así que el maletero del baúl es muy grande, es de 1.100 litros de capacidad o podemos llevar hasta 65 kilos de peso. En total podemos llevar 215 kilos de peso, entonces entre las dos personas adultas y el peso que podemos llevar a TAS. Por ejemplo, podemos llevar dos maletas de 23 kilos y dos personas más otras cosas. En fin, además es muy práctico porque cuenta con esta malla para sujetar algunas cosas u objetos en este lugar. Tal vez me hizo falta un cubre maletero y no trae llanta repuesto ni temporal, sino un kit para reparar pinchazos. Ahora, como han podido ver, el nuevo Lumine de Chang'an no es una plataforma adaptada para un auto eléctrico, sino un vehículo diseñado desde el principio como un auto 100% eléctrico. Y eso ayuda a que este City Car por ahora se convierta en el auto más asequible que se vende en nuestro país. De hecho, este pequeño modelo mide exactamente 3.270 milímetros de largo, 1.700 milímetros de ancho y 1.545 milímetros de alto, con una distancia entre ejes muy corta de solo 1.980 milímetros y con unos voladizos muy cortos también, lo cual favorece la maniobrabilidad. Además, ofrece un muy buen ángulo de giro. La capacidad de carga total es de 215 kilos, como les conté anteriormente, y el peso vacío del auto es de 805 kilos. Con respecto al esquema de impulsión, el nuevo Chang'an Lumine equipa un motor eléctrico sincrono de imanes permanentes ubicado en la parte delantera. Eso quiere decir que tiene tracción delantera, el cual desarrolla 40.2 caballos de potencia, lo mismo que 31 kilovatios y un torque de 88 Nm. Iba acoplado a una caja automática de un cambio eDrive con modos de manejo Eco y Sport. Y en cuanto a la batería, la composición química es de litio y hierro fosfato con 12.9 kilovatios hora de capacidad, la cual permite una autonomía de hasta 150 kilómetros por una carga completa, homologada bajo el ciclo NEDC. Además, cuenta con la opción de regeneración de la batería. Y aquí viene un detalle bien interesante. De este lado vamos a encontrar el puerto de carga, el cual es tipo 1, así que lo podemos poner a cargar en cualquier estación de carga en la ciudad que tenga tipo 1. Además, viene con este cable para poderlo poner a cargar en la casa en puertos de 220 voltios. Eso es bien clave también. Ahora, no viene con la opción de carga rápida debido al tamaño de la batería. Y si no tienen una toma de 220 voltios en la casa, podrán instalar un autotransformador, que es muy fácil, y así poder cargar el auto. Por supuesto, viene con el cable de carga y este adaptador para las estaciones que hay ubicadas en toda la ciudad, como les conté anteriormente. Al igual que el exterior, el interior del nuevo Shangal Numi es diferente y muy llamativo. Eso sí, muy minimalista. En donde llama la atención estos detalles con colores diferentes en el tablero, en la consola y en el volante. Además, que me gustó mucho la sensación de las texturas de los plásticos con muy buenos materiales y acabados. ¿Qué me gustó también? El diseño de las dos pantallas y, por supuesto, esta pieza horizontal que le da un toque de modernidad a este modelo. En cuanto a la posición de manejo, pues la verdad es que es muy cómoda. Realmente, personas incluso de un 80 de estatura, pues se van a poder acomodar muy fácilmente. Hay otro detalle, es que las ventanas son muy grandes, entonces nos ofrece una muy buena visibilidad en todos los ángulos. Y la cojinería viene forrada, pues en un material muy moderno. Lo mismo que esta pieza, que es del mismo color de las otras que hemos visto en la parte del tablero. Con respecto al volante, es grueso, con base plana, pero no lo podemos ajustar ni en profundidad ni en altura. Solo lo debemos hacer de acuerdo a la posición de las sillas. Y cuenta con botones para gestionar la multimedia. Solo podemos gestionar la multimedia. El computador de bordo no se puede manipular. Además del comando de voz. En cuanto al panel de información o el clúster de instrumentos, es una pantalla de 7 pulgadas, donde se proyectan todos los datos relacionados con la conducción, el estado de la batería y demás. Es sencillo, pero a la vez es bonito. Apenas justo para este modelo. Volviendo a la consola central, cuenta con una pantalla táctil de 10.25 pulgadas, con todas las funciones para la multimedia. Y un punto a destacar, es que la conexión con Apple CarPlay y Android Auto son inalámbricos. No necesitamos cables. Y es muy fácil de enlazar el teléfono. Eso sí, a pesar del minimalismo del tablero, cuenta con perillas y botones para gestionar el aire acondicionado y las funciones de calefacción. Este es el botón para las estacionarias. Además, miren este detalle. Las rejillas del aire acondicionado están mimetizadas en este lugar, junto con la pieza que atraviesa el tablero. Más abajo cuenta con una toma de 12 voltios, dos puertos USB, uno de carga y otro de datos. Son tipo A. Y en este lugar podemos llevar el celular. Además, como buen auto eléctrico, pues en este espacio no hay nada. Entonces, la marca diseñó una consola central muy bonita, con la perilla para la reversa, neutro y dry. No cuenta con la función de parqueo, así que siempre debemos ponerlo en neutro y usar el freno de parqueo manual. Además, en este lugar se encuentra un botón para los modos de manejo, eco y sport. Los botones para subir y bajar los vídeos eléctricos y bloquear y desbloquear el auto. En este lugar se encuentra un portabotellas que se suma a los que están en las puertas. Y con respecto al resto del equipamiento, esta es la única versión que llegó por ahora a nuestro país, la cual cuenta con un equipo de sonido con dos parlantes, conexión Bluetooth y mandos por voz, como les conté anteriormente. Además de bloqueo central, apertura de puertas a distancia, la llave es tipo navaja y a pesar de ser un auto pequeño, me hizo falta que tuviera cámaras reversas, aunque la marca lo vende como un accesorio. Y con respecto al equipamiento en seguridad, este modelo está equipado con dos airbags frontales, frenos ABS con EVD, asistente de arranque en pendientes, monitor de presión de las llantas y sensores de reversa, entre otros elementos de confort. Si bien se extrañan elementos como el control de estabilidad, se destaca que en materia de seguridad está presente la alerta acústica cuando se conduce el auto a baja velocidad. Esta se desactiva cuando superamos los 30 kilómetros por hora. Esto resulta crucial para que los transeúntes se enteren sobre la presencia del vehículo en la vía debido a que no hay mayores ruidos mecánicos. Ahora les voy a hablar de los detalles más destacados de su manejo y desempeño. Voy a empezar por la aceleración. No voy a hacer 0 a 100 porque este carro está enfocado a la eficiencia y a un uso principalmente en ciudad. Pero sí es importante contarles que si yo, por ejemplo, acelero a fondo en modo eco, el auto más o menos va a llegar a unos 87, 90 kilómetros por hora de velocidad máxima. Si lo pongo en modo sport, va a llegar a los 110 kilómetros por hora de velocidad máxima. Hablando de los modos de manejo, pues el modo eco obviamente está enfocado a tener una mejor eficiencia de la batería, un mejor uso de ella, incluso un mejor uso de la regeneración de la misma. Ahí vamos a tener una regeneración. De hecho, en el tablerito, en el computador de a bordo sale cuando hacemos desaceleraciones o cuando freno. Cuando tengo modo sport, ese lo voy a usar sobre todo para subir unas pendientes o pasar o tener que llegar a una colina más pronunciada. Ahí vamos a usar el modo sport o para hacer sobrepasos. Esos son los modos de manejo. En general, pues es un auto muy fácil de conducir en la ciudad. De hecho, el volante es de asistencia eléctrica, entonces podemos maniobrar muy fácilmente, dar reversa en cualquier parqueadero, incluso el ángulo de giro, o sea, podemos dar vuelta muy fácilmente en cualquier lado, o sea, muy, muy bien, muy suave. Tal vez la suspensión es un poco blanda, es un poco más blanda de lo normal. Y como el auto es tan pequeño y los ejes son tan juntos, entonces a veces uno siente que el auto como que navega un poco. O en sobresaltos o si vas muy rápido por algunas ondulaciones vas a sentir que navega. Y otro detalle interesante que, miren, les voy a mostrar ahí. No sé si alcanzan a escuchar. Un pequeño zumbido. Ese sonido o ese zumbido que genera el auto es para alertar a las personas que están fuera de él, porque el auto es supremamente silencioso. Incluso yo lo puedo desactivar desde este pequeño botón que hay en este lugar. Ahora, como voy ahí, por ejemplo, en 30 km por hora de velocidad, pues a los 30 ya se desactiva. Pero si yo reduzco la velocidad, si lo alcanza a escuchar, miren, o lo desactivo de este lugar. Incluso si yo pongo reversa, va a emitir un pitido también para alertar a las personas que estén cerca del auto, porque el auto es supremamente silencioso. La verdad, pues es un auto perfecto, un auto eléctrico perfecto para usar en la ciudad. Suave, confortable. En conclusión, el nuevo Schangan Lumi es una interesante opción si lo que buscan es un pequeño auto eléctrico para movilizarse en la ciudad. Pero eso sí, hay que entender primero el perfil al que está dirigido este auto, ya que a su favor tiene varias características, como un atractivo diseño, la verdad es que es muy simpático, los acabados interiores, y también el estilo minimalista. Tal vez le hicieron falta algunos elementos de confort o el control de estabilidad para mejorar aún más su relación precio-producto, pero en general es muy interesante City Car 100% eléctrico. Ahora, vale la pena recordar que Schangan es una marca representada en el país por Com Automotriz y tiene cobertura nacional en su red de talleres y salas de venta. Y este nuevo auto cuenta con una garantía de 5 años o 120.000 kilómetros para el motor y la batería, las demás partes la garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros. Y está disponible en 5 colores diferentes, verde Stone, azul Sigma, gris Platinum, verde Océano y blanco como este que tuve a prueba. Con un precio de lanzamiento de 69.990.000 pesos, unos 16.700 dólares aproximadamente con la tasa de cambio del día y a la fecha de publicar este video, el nuevo Schangan Looming se convierte en el auto eléctrico más económico que se consigue actualmente en Colombia. Una opción muy interesante si lo que buscan es eficiencia y economía en la movilidad urbana. ¿Qué les parece? ¿Les gustó este nuevo City Car eléctrico? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.